Sí, voy a hacer este juego. ¿De qué juego estamos hablando? Llegó el momento del Embarrados, el juego telefónico de la noche. ¿Cómo tenés que hacer? Si vos querés jugar y llevarte hasta 5.000 pesos, tenés que enviar combate al 22.11. Es muy simple. Combate 22.11, salís, jugás con nosotros y te podés llevar hasta 5.000 pesos en esta noche de sábado. Para eso ya está lista y bien barrada, Bianquita y Pascuales. No me voy a acercar porque me vas a manchar y te mato, Bianquita, que la estaba pasando medio mal, estaba ahí tiritando. ¿Tiritando? Sí, sí, está fresco el día. Creo que tengo el récord acá en el Embarrados, pero ahora una duchita caliente y está todavía, no me enfermo. Está saliendo como un poquito así, Bianca. Bueno, atención, Gonzalo Gravano va a ser el encargado de desembarrarla y quien tenemos en línea es, dale tu cuerpo, alegría, Macarena. ¿Estás ahí? Macarena. Maca, Maca. Hola. Hola, Maca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy bien, todo bien. Maca, ¿de dónde sos? De Álvarez Jonte. De Álvarez Jonte. ¿Y qué andabas haciendo? Nada, mirando combate. ¿Estabas sola en casa? No, estoy con mi marido, mis cuñados y mi hijo duerme. Ah, bueno, perfecto. Entonces el marido y toda la familia puede ayudar. Jefe, ¿de cuántas letras es la palabra? De siete letras y este juego vale diez puntos. Muy bien, diez puntos. El Embarrado. Escúchame, Maca, ¿quién vas a elegir para que te ayude del equipo rojo? A Paula. A Paulita Moedo. ¿Qué? Dios, lo que desfiló hoy, Paulita. ¿Ya están listos los chicos? ¿Ya están listas Maca en casa? Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Más rápido, dice Maca, por favor, que se quiere llevar la plata, Maca. Pero bien que el barro hace bien para el cuerpo. Está bueno estar embarrada. Yo lo he jugado ese juego y lo sufrís, ¿eh? La verdad que no está bueno para nada. Dante, decíle, Maca, ¿por dónde puede buscar? En la panza. La panza, la panza, la panza, la panza pide Maca. Maca pide la panza, Gonza ahí va por el brazo. Ok, claro, Bianca estuvo esperando mucho con el barro y ya se le secó. Entonces es difícil que se le salga. O sea, ¿cómo pusieron una capa espesa a los embarrados? Estamos llegando al minuto. ¿Es barro o cemento? Sí, no sé. Es una mezcla de barro, cemento, arcilla. Todo. Minuto, entonces, en este embarrado estamos jugando por 2.000 pesos. La primera letra es la C de casa. La C de combate. La C. Y Gonza está rascándole la espalda. ¿Se puede dar vuelta, Bianca, para que veamos lo que está haciendo Gonzalo, que es tremendo? Canción. Canción, dice, me parece, puede ser canción, tiene siete letras. ¿Con ese? Canción. Incorrecto. Incorrecto. Con C. Con C, con C. Por favor. Con S, me pregunta. Canción, con C y tinden la O. Ya pasamos el minuto 30, minuto 40 en este momento. Y una sola letra hasta el momento. Y una sola letra. Curioso. Que Bianca es chiquitita, es bajita, es flaquita. Y no tiene tatuajes, además. No tiene tatuajes. Muy buena observación. Todo el cuerpo natural. Y tiembla. Tiembla. Y Paio mira atentamente y le dice Gonzalo, porque yo le cuento a la gente que está mirando que entre Bianca y Gonzalo pasaron cosas. Hace mucho, pero bueno. Señor Ramano, la señorita Macarena lo está apurando, así que dése prisa, por favor. Maca, retalo, por favor. Le dice que se apure, pero... Jalefón, campana. Jalefón, jefe. Es incorrecto, pero lo va a tener que encender para darse la duchita caliente. Muy bien, dos minutos, veinticinco. Estamos jugando por mil pesos para Álvarez, Jonte, para Macarena y por diez puntos para el equipo rojo. Sigue Gonzalo Gravano buscando. Me parece, Gonzalo, que hay partes del cuerpo que no buscó. F. F, entonces tenemos la C y la F. C de combate, F de... Foca. De Foca. De... Familia. Ajá. Ah, ¿qué pensaba, jefe? No, 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 un montón de cosas, pero... Muchas cosas, bueno. Ya, está bien que estamos cerca a las doce de la noche, pero... No, 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 no. Pero yo no puedo creer que estamos en tres minutos y Gonzalo todavía no rascó acá, por ejemplo. Ahí, no rascó. Dice que rascó. Ay, Dios mío. C y F. F, la C y la F. Maca, escúchame, ponela, no sé, ponela F primero, la C primero. Andá tirando palabras. ¿Cómo se llama el marido? Gustavo. Cafeína y campana, jefe. Incorrecto. Gustavo, escúchame, ayudá a la Maca. Ahí los vecinos, la gente, los conocidos. C y F. Creo que hay tres, ¿ah, boludo? Fantasía y campana. Incorrecto. Incorrecto para Paulita Moedo, que tira palabras, es muy buena Paula en este caso. Sí, hay tres, ¿ah? No, no, ah, esto, una B larga. Entonces, tenemos la C, la F, la A, la A y la B larga. C, F, B larga y doble A. ¿Cuántos son? Faltan dos más, dos letras más, Gonzalo. Atención, vamos, Maca. Doble A, la B larga, la C y la F. Cuatro minutos, sí, sí. ¡Por favor! Ahí vamos, Gustavo, Maca. Y a partir de este momento les queda un minuto para completar el juego. ¿Cómo? Fábrica. Fábrica, dice Macarena. Fábrica, dice Macarena. Último minuto por mil pesos para Macarena. ¡Correcto! ¡Ahí vamos, correcto! Fábrica, fábrica, claro. Maca, gracias, gracias, Macarena. ¿Le dijiste vos o le dijo Gustavo? Lo dije, ¿se va a poder mandar un saludo? Bueno, dale, rapidito. A Macarena, me pareció Varela y acá la familia, acá, del trabajo del marido. Ahí va, me encanta. Y a toda la familia Comate que está mirando en este momento. Maca, quédate atenta a qué va a pasar con el equipo verde. Vamos rápidamente a jugar con el equipo verde. Jefe, ¿quiere ver el tiempo del rojo? Me gustaría. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tiempo hizo el equipo rojo. Ahí están. Cuatro. ¡Correcto! Cuatro minutos, diecinueve segundos para el equipo rojo. Muy bien, eso es lo que va a tener que superar el equipo verde. Ya está Florvinia aquí embarrada. Y tenemos a José María en línea. ¿Josema, estás ahí? Me salió muy Susana, ¿viste? ¿Josema, estás ahí? ¿Josema? ¿Josema? Está, pero no habla. ¿Josema? ¿José, estás ahí? Están hablando entre ellos. ¿José? ¿Hay una pelea familiar? ¿José, José? Vamos, para, a ver. Tratemos de escuchar a ver qué pasa. Escuchamos, chumimos. ¡José, ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, Laurita! ¡Ay, vamos, José! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estamos? Escúchame, José. Cuatro minutos, diecinueve. Es lo que tenés que superar. ¿A quién del equipo verde rapidito vas a elegir para que escribas? ¿Está disponible de la reina de la primavera? ¡Ay, por supuesto que está disponible acá! Mira, no hay nadie que está lista siempre. Y Bruno, sé, Michele, va a ser el que desembarre a Flor Viña. Estamos listos para comenzar. Vamos, José María. Son siete letras, ¿eh? Estamos jugando por cinco mil pesos. Y esto es... ¡Combate! ¡Combate! ¡Vamos, Bruno! ¡Mucha agua! ¡Mucha agua! ¡Mucha agua! ¡Vamos, vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡No se quede ahí! ¡Ah, Bruno arrancó con todo! ¡Cuatro minutos y diecinueve! ¡Vamos, vamos! ¡Es entrenador de fútbol, José María! ¡Que llore, que llore! ¡Bien, José! ¿De qué trabajas, José María? ¿A qué te dedicas, José? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Soy... Trabajo en una empresa. ¡Ah, me encanta eso! Debes ser jefe, ¿eh? De alentar. Me gusta. R y A. Escapataz. Te voy diciendo las letras. ¿Cuál encontró? R y A. R y A. Y A. Y hay un límite de cinco minutos para adivinar. ¡Bruno! ¡Vamos, Bruno! R, A. Estamos jugando con cinco minutos. Y está jugando por cinco mil pesos, ¿eh? Atención. Vamos, José María. ¡Más agua, más agua! ¡Más agua, dice! ¡Más! ¡Ya sé! Bueno, probamos. ¡O! ¡D, O! ¡O! Entonces tenemos la R y la A y la O. R, A y O. Bien, José María. La D de dedo. R, A, O, D. El equipo verde seguí en ese partido. Muy buen tiempo. Un minuto. ¡Rodado! ¿R? ¡Rodado! ¿Rodados? No. No, no entra, no entra. No, no, tiene una de menos. Rodado. Ay, a ver, a ver, a ver. Si Bruno... Rodados, campana, jefe. Incorrecto. Estamos jugando por dos mil pesos. ¿De dónde es ojo, José María? Vamos. Ah, sí. R, A, O, D. A ver, a ver, ¿qué dice Durazno? ¿Dice Mica Biciconte? Incorrecto. Incorrecto. Vamos, José María. Seguís tirando palabras. Tenés la D. Vamos, necesitamos más letras. La O, la A y la R. Da la vuelta como quieras. Los conocidos de José María que están por ahí pueden ayudar. Vamos todos en casa. En esta noche de combate estamos llegando. Estamos cerquita a las 12 de la noche. Bruno, está como... Bruno, me encanta la energía. Más agua, más agua. Le hace cosquillas a Flor. Flor se mueve y Mica dice, quedate quieta porque te voy a matar. Encontró otra, Bruno, ¿eh? Atención. Está tratando de ver cuál es. La A. La A. La A. La A. Entonces tenemos. Te repaso. Dos minutos y juega por 2.000 pesos. José María, vamos. ¿Cuánto hicieron, Pausa? La A, la D, la O, la A y la R. Estamos jugando por 1.000 pesos. 1.000 pesos. Llegando al 2 minutos 15. Ay, José, por favor, tirame palabras. Mica también puede tirar, ¿eh? Mica y Bruno también pueden tirar alguna que otra palabra. Ahora estamos llegando a las 23.49 de la noche. La tenemos a la Capitana del Rojo. Es una especie de spa, parece. ¿La está pasando bien, Flor? Haceme con la cara, a ver. ¿Cómo la está pasando, Flor? Muy mal, muy mal. Mal, mal. La está pasando mal. Casi se cae, Flor. Vamos, vamos. Bruno, dice José María. A ver, te pedimos. Caigo, Flor. ¿Qué dices, José, no? No, desde el lado de mí. Que no se me caiga, Flor. Casi se cae, Flor. Ay, tirame palabras, José, por favor, te lo pido. Estamos llegando a los 3 minutos. Recordá que tenés que superar. ¿3 minutos? 4 minutos 15. Dale, 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 la Z. 4 minutos 19 segundos. No, no le creo. Fíjate vos. Pero no quiero que me tenga la Z. Los enmascarados se escondieron muy, pero muy bien las letras. Sí, a Dani, la concha de Lola. Está, epa, epa, Bruno. Se te escapó eso, eh. Atención, sigue buscando, Bruno. Decirle por dónde más buscar, por favor. 3 minutos y medio. B corta. Esta es clave. José Ma, escúchame, B corta. B corta. B de vaca. R, A, O, D, A. B corta. Falta solo una letra, pero ya la palabra la pueden sacar. La otra ahí me tiró, la verdad. Atención. Boca, ¿qué dice? Bocador. No me anda. Bocador. Volador. Volador. Incorrecto. Volador es incorrecto. Falta una sola letra. 4 minutos. Le falta, no sé, José, le falta el cuello. ¿Qué sé yo qué le falta? 10, decíle por dónde puede buscar. 10 segundos. 10 segundos. Ay, José, nos tiró una palabra. Tira palabra. Volador. Va a bajar. Tiempo y juego para el equipo rojo. Sí, señor. Juego para el equipo rojo. Y Macarena se ganó 500 pesos. Atención, ¿qué pasa, Mica? Perdón, 1,000 pesos se ganó Macarena. 1,000 pesos para Macarena. No, quería que corrobore después porque ella tenía la malla y abajo tenía la letra, entonces me parece que no corresponde. Perfecto. Entonces, el jefe lo va a chequear.